Niegan bioserie a Angélica María. La cantante y actriz Angélica María dijo que ser una mujer sin escándalos la excluye de la posibilidad de que alguna empresa televisora se interese en producir una bioserie basada en su vida y obra. Angélica María fue ídolo de las décadas de los 60 y 70. Tiene una trayectoria artística de 67 años. Acumula más de 70 éxitos musicales. Suma casi 30 telenovelas, más de 60 películas y discos, unas 20 obras de teatro y más de 240 reconocimientos nacionales e internacionales.